¡No, mierda! ¡Tapale esto! ¡Tapale, p***o! ¡Tapale, cabr***! ¡No, vete a la m***a, Rorro! ¡Está sangrando mal! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Le vamos a jugar una pequeña brumita a Pepe. Sí, el día de hoy vinimos aquí porque Pepe se va a cortar el cabello y de aquí nos vamos a ir a grabar otro video. Entonces se nos ocurrió improvisar una brumita con estos muchachos. Vamos a jugar con él y con su mente. Lo vamos a... ¿A qué? A cortar. Lo vamos a cortar, ya tenemos la sangre falsa. Como para los que no sepan, Rorro tiene una barber muy chingona, muy bonita para quien quiera venir. Cuando gusten. Cuando gusten venir, ya saben, aquí está Rorro, es un chingón. Miren, a mí ya me rebajó un poquito aquí el cabello y la verdad a mí siempre me deja bien guapo. Ahorita sigo yo a ver qué tal quedó. De recuento lo que vamos a hacer, Pepe se va a venir a cortar el cabellito y... Lo vamos a cortar con la sangre falsa, le vamos a poner un chorro, no, un chorrote, ¿no? Sí. Un chorrote para que realmente se la crea y tú vas a hacerle creer que lo cortamos así bien, 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 bien cortado. Sí. Entonces, pues vamos a ver cómo queda esta broma. Pepe es bien exagerado, eh. O sea, Pepe es bien exagerado. Pepe es bien miedoso, en pocas palabras, se va a cargar. O sea, ¿con qué se supone que lo vas a cortar? ¿Con la máquina? Con la navaja. Lo vas a cortar. Con la navaja. Amigos, le vamos a marcar a Pepe porque ya se tardó más de lo esperado. Le queremos agradecer a la hermana, ¿cómo se llama? Emma. A Emma, hermana de Rorro, porque nos prestó estas sangrecitas. Entonces, ya está entrando. ¿Cómo la tienes? Bueno, ¿eh, papi? ¿Dónde vienes? Ah, espera, me busqué un chingo de tráfico, pues yo soy aquí en el Francisco Villanueva, tía R, menos de cinco minutos llevo. Ah, va, pues entonces, ya te veo. Ya está. Pepe. Oye, ¿llego a tu casa o...? No, ya llega aquí a la barbería, por favor. ¿Ya estamos aquí? Ya está, no es. Oye, ¿crees? Pues ya ve. ¡Orsola! Ya, vente, me llego. ¿Para? Amigos, ya viene bien en el Francisco Villanueva, pues yo creo que se tarda como unos cinco minutillos. Están unas como gordas en tobogán. No, tú estás en el tobogán, no me estoy odinando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Reconquitina de línea. ¡Era bien perra! A ver, pues ya voy a empezar a grabar tantito. Y la de esas aquí bien vergonas. Voy a empezar a grabar aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está grabando o qué? No, güey, hay que hacer un... Quiero ver si podemos empezar a grabar como un bloccito o algo, ¿no? ¿Bloccito qué? Pues de lo que sea, ya sabes. Amigos, ya llegó Pepe. Yo le voy a cortar el cabello. ¡Ah, ni de pedo! Va a ser mi primer corte. Gracias, Pepe, por darme la corte. No, 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 chica. ¡Ay, p***o! ¡Ay, no, m***o! ¡Ay! ¡Hijo de su p***o! Y menos, así todo pinche entuerto. ¡Ay, no me toca decir eso! Amigos, le voy a abrir toda la bolita a esto. Le voy a abrir toda la bolita. ¡Soy Rusia! ¡No me toca! ¡Ay, ay! ¡Pregue la cámara, regue la cámara! Es para que ya no te tengan quemado. ¡Ah, tienen escudo! ¡Ya me escudo! ¡Eh, Pepe, me dejas cortártelo! ¡Nani, espero! ¡Ándale para el videíto! ¡No, no, mames! Pero tú estás loco. ¿Qué? Imagínate que yo se lo corte, ¿no? Y que le quede bien. ¡Chingón! No creo. ¿Qué digas? Ya no quiero a nadie, que me lo corte Noé. ¡No, no creo! Con un cortaúñas. ¡A culero! ¿Qué? Estoy más te he hecho mojado, bro. ¿Estás mojado? Es que yo pongo otra rolita. ¡Chingón! ¡No la aprietes tanto! ¿Qué música? ¡Ah, música vikinga! Tienes esa pinche música, está muy tenebrosa, ¿no? Es que te va a pasar algo malo, amigo. ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, yo la traigo de malas, güey! ¡Ay, me va a regañar mi mamá! ¡Me va a regañar mi mamá! Güey, sí, güey, hay que hacer tutoriales de cómo cortármelo, güey. ¿Para qué, culeo? Para que sea nuestro modelo y nuestro conejillo de invierno. ¡Ay, culeo! ¿Qué es eso? Espérate que este culeo... ¡No, güey, estoy jugando! Pues por eso, todo es un puto peligro. ¡Miren, eso de cortas es poquitito! ¡Nos huevos! ¡Como! ¡Por eso! Esta canción está muy tétrica. Sí... ¡Ay! ¡Más allá! Grabarle de frente. Cabellito. ¡Culeo! ¡Esa madre te la ponen a todos de la pija! ¡A ver qué! ¡Pobre este pijao! ¡Estoy encasado, güey! Ya acabo de llegar. ¡Aquí es un servicio VIP, joven! ¡Ay, mi pecho! ¿Te vas a rasurar, amigo? ¡Ya! ¡Hace para allá que me vas a rasurar, ma corta! ¡De por si está pendejo! ¡No! ¡Tabanía! ¡Esto es todo por hoy! Disculpenos, señor. ¡Ya está cerrado! ¡Ya está cerrado! ¡VIP! ¡Este pendejo es donde lo ve! ¡Es cliente VIP! ¡Jaja! ¡Es cliente VIP, bro! ¡Ya me voy a... ¡Callar! ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Pepe! ¡No mames! ¡Pepe! ¡Ah! ¡Culero! ¡No, espérate, güey! ¡No mames, muérate! ¡Espérate, espérate! ¡Llámenle a la policía! ¡Me estás matando! ¡Ey, espérate! ¡Te cortó, güey! ¡Deja de grabar, pendejo! ¡No, p***! ¡Me están mamando! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Te cortó, idiota! ¡No, m***! ¡No, m***! ¡Espérate, güey! ¡Me está matando! ¡Vey! ¡Háblale a alguien pendejo! ¡Peste a la mierda, rorro! ¡No, m***! ¡Tapale, tópale, p***! ¡Tapale, cabrón! ¡No, m***! ¡Me está riendo de amadres! ¡Wey! ¡Te está saliendo más! ¡Esperate! ¡Pepe, pepe! ¡No, m***! ¡Pepe! ¡Vente a la... ¡Pepe, espérate, cabrón! ¡Espera! ¡Todo, todo el rollo! ¡No, pendejo! ¡No, m***! ¡No, m***! ¡Ve! ¡Mira, ve! ¡Todo, todo! ¡Nada más ve! ¡Ey, imbécil! ¡No mames! ¡Agárralo poquito, güey! ¡Pásame el alcohol! ¡Pásame el alcohol! ¡Pentejo! ¡Marcalo a una p*** ambulante! ¡Es este! ¡Es este! ¡Pásate! ¿Cuál es el alcohol? ¡Ey! ¡No, hombre! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡No, m***! ¡Vete a la p***, rorro! ¡Está sangrando más! ¡Jos de su p***, madre! ¡Vete a la p***, te lo juro que yo sentía como salía el p*** chorro, güey! ¡No! ¡Te lo juro, güey! ¡Amigo, no me voy a aguantar la risa! ¡Ve a dar el estómago, güey! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, Cris! ¡Pásame el alcohol! ¡Sí, p***o! Y yo... ¿Pues cuál es el alcohol? ¡Eso, ay, no! ¡Eso, ay, no! ¡Ay, no, m***! ¡Me voy a dar la cara! ¡Ya quiero ver la cara de p***! ¡No, m***! ¡Tápale, tápale, p***o! ¡Tápale, cabr***! ¡No, vete a la p***, rorro! ¡Está sangrando más! En ese momento, ni escuchaba. O sea, yo escuchaba que todos estaban gritando. Pero te lo juro que yo sentía como así la pinche rajada y como me iba saliendo la sangre. Cuando lo estaba agarrando así, me hace cuenta que yo estaba bien serio. Y cuando alcanzo a ver que se ve en el espejo así poquito para allá. Y le decía, ¡No m***! ¡No m***, p***o! Ahí cuando me quiso ganar la vida. Es que yo... ¡Ay, ay, ay! Vi que me estaban poniendo papel y voltó al espejo y nomás vio la pinche gota de sangre así, güey. ¡No, no m***o! Porque no dije, no valió m***a, güey. Y ya valió madre mi ropa. ¡Ve, ve! Yo no. Y es que el tonche rorro le estaba echando una gotita. ¡Vengas! ¡Ah, tú sí te fuiste bien recio! Mira, parece de apocalipto. Sacaron de onda, güey. Güey, parezco salido del IMSS. ¡Ah, p***a madre! No hay ni con alcohol. P***a, eres madre. Sí, se le ocurre a esta mamá de hijos de perra. ¡Ah, rorro! No, ahí te voy. ¡Fuiste tú, culero! ¡Fuiste tú! Al dueño de la orden. Bueno, amigos, pues ya se acabó el videíto. Pepe, discúlpanos. No, está bien. Ya nomás que me acabé el pinche corte y ya me voy a c***ar. Güey, no mames, no se quita esta mamada, güey. No, güey, yo nomás me acuerdo que ya cuando vi la sangre así que me escurrió. Yo nomás miraba que me ponían el papel. Yo lo quería agarrar, güey. Y dije, tengo que detener la hemorragia, güey. Te lo juro que hubo un momento donde me tiré así, güey. Y dije, me están yendo las fuerzas, güey. ¡No mames! Yo sí dije, ya me cargó la m***a, güey. Pinche forma tan más pendeja de morir. Pero bueno, ahora sí, amigos. Esperamos que les haya gustado este video. ¿Te gustó, Pepe? Aquí termina el video y yo comienzo el conmigo. No me gustó. Para nada. ¿No te gustó, Pepe? Es una bromita. Aquí nadie se debe de agüitar, ¿verdad? No, no, no me agüité, agüitar. Estuvo creativa la pinche... Estuvo chida. La verdad a mí me gustó. Pero bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Nes Zambrano. Antoni. Pepe Torres. Mr. Beast. Soy Ror. Ahora entiendo por qué me corto así. Está muy pelreo. Sí, nada. Hay que saber. Un beso, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Ay! ¡No, m****! ¡Tapale, papale, p****! ¡Tapale, cabrón! ¡No, me traba, Ror! ¡Está sangrando más!